Muy bien, y nosotros en este momento vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarrés, que está con nosotros ya conectada por ahí desde Colombia. Vamos a recibir a nuestra psicóloga, la doctora Manjarrés. Adelante, buenos días. Buenos días, doctora. Hola. Está muteada, parece que está muteada la doctora. No me está escuchando. Hola, doctora. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, ¿cómo estás? Qué bueno estar de nuevo con ustedes por acá. Y bueno, voy hablando de un tema que tristemente está cobrando mayor relevancia y es el ciberacoso, ¿no? El ciberacoso, pues precisamente es el recibir acoso. El ciberacoso. Maltratos, chantajes, divulgaciones que te lastiman, burlas a través de los diferentes medios tecnológicos, como por ejemplo las redes sociales, grupos de WhatsApp, ¿cierto? Eso es el ciberacoso y según la UNICEF que ha realizado investigaciones en 20 países incluyendo América Latina y la República Dominicana alrededor de la tercera parte de los jóvenes y adolescentes han sido o son víctimas de ciberacoso, entonces es un tema que tenemos que prestarle bastante atención, aunque hay que reconocer que por lo menos en República Dominicana ya desde el ámbito legal hemos tenido algunos avances y se está abordando, ¿verdad? Ya está tipificado pues en la ley 5307 que es la de crímenes y delitos de alta tecnología, está tipificado, lo cual es bastante positivo y también se tiene en cuenta en la violencia intrafamiliar, pero nos falta mucha educación con relación a lo que es el ciberacoso, cómo lo podemos evitar y desde luego las fuertes repercusiones que tiene a la salud mental de las personas que son víctimas del ciberacoso. No sé si tienen alguna pregunta en estudio o desean que siga comentando el tema. Hola, bueno, parece que no hay audio, entonces voy a seguir comentándoles un poco. Cuando pensamos en términos de, bueno, cuál sería entonces la diferencia entre el ciberacoso con otros tipos de acoso tradicionales, pues piense que es mucho más amplio, ¿no? O sea, el ciberacoso, dado que hay una huella digital, ¿sí? Si se hace una imagen, un video, haciéndome daño, por ejemplo, pues no es algo que dura solo un momento, sino que queda, incluso el alcance es mucho mayor. Ustedes han visto cuando se hacen publicaciones desacreditando a una persona, hablando de algún aspecto de su vida personal, laboral sea o no cierta, pero que genere dolor, que genere heridas. Esto muchas veces se hace viral, se llega a grupos grandes, muy grandes de personas conocidas y desconocidas. Entonces la difusión, tanto en el contexto de esa persona como a nivel general, es mucho más amplia. Por tanto, el ciberacoso, uno puede decir que por lo general tiene fuertes efectos, aún mayores, que el acoso tradicional. Digamos que el bullying que solamente se hace, por ejemplo, en una institución educativa o alguna situación de bullying que se pueda hacer en un trabajo. Si es ciberacoso, la huella digital y el alcance que tienen estos medios genera muchísimas más dificultades para poderse manejar. Hay una película, incluso muy famosa, basada en la vida real, que asimismo se llama ciberacoso, donde la jovencita incluso llega a quitarse la vida por el acoso que se hace respecto a su vida sexual, un adolescente en Estados Unidos y termina quitándose la vida. Y son cosas muy comunes, tristemente vistas. Incluso yo he tratado personas de ciberacoso en consulta que son dominicanos, entonces es un tema que debemos de trabajar. ¿Cuándo podemos decir qué nos podría hacer sospechar como padres, como educadores, que de pronto alguien esté siendo víctima de ciberacoso? Bueno, yo siempre les he dicho, los cambios en el comportamiento, los cambios en el estado de ánimo de manera abrupta, nunca son porque sí. O sea, si son constantes, ¿no? Puede ser que un día alguien tenga algo, bueno, no pasa nada. Pero si hay un cambio fuerte que se sostiene en el tiempo, hay que indagar algo pasó, no es porque sí. Entonces, si de repente esa persona ya no tiene ningún tipo de motivación a entrar a redes sociales, a juegos en línea, que antes disfrutaba, que incluso evita, tiene reacciones fuertes, no, 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 yo no quiero, sí, nos puede empezar a hacer sospechar llantos repentinos, síntomas que podríamos llamar depresivos, desmotivación, cambios en el estado de ánimo, alegría, tristeza, evitar compartir socialmente, compartir incluso con la familia, con amistades, no quiero salir, no quiere hacer ni siquiera las cosas que le gustaban. Ah, le encantaba ir a la playa, no quiere ir, le encantaba ir al cine, no quiere ir. Le gustaba ir a un mall, no quiere salir al mall. Entonces, esos cambios abruptos, disminución en el apetito, sí, una fuerte disminución, dificultades con el sueño. Todo esto nos puede estar hablando con el primer síntoma, recuerden, que es ese cambio de actitud, incluso mostrar temor, tensión, ansiedad, ante la posibilidad de conectarse a redes sociales o estar expuesto a este tipo de tecnologías, a lo que es el internet. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y si eso está pasando, pues acercarnos a averiguar qué es lo que pasa. Por otro lado, podemos decir, bueno, ¿qué consecuencias puede traer para nuestra salud mental? Muchísimas, serias consecuencias, así como puede traerlo cualquier tipo de violencia ante la cual esté padeciendo un ser humano. Porque recuerden que cuando nosotros hablamos de bullying, de ciberbullying, de ciberacoso, son temas que no fue algo que se presentó un día, sino es algo que es reiterado, que se sostiene por un buen tiempo. Por tanto, las heridas emocionales causadas pueden ser bastante serias. Pueden desencadenar ataques de pánico, pueden desencadenar dificultades con el estado de ánimo como tendencias a la depresión, puede desencadenar cualquier tipo de autolesión. La más común es el cutie, ¿no? El de cortarse en diferentes partes del cuerpo. Puede llegar a desencadenar también profundos sentimientos de desmotivación, de tristeza y, desde luego, también si la persona de por sí tenía una tendencia a una psicopatología o una enfermedad física de base también, ¿sí? Por ejemplo, el que es asmático y está sometido a mucho estrés, a situaciones como esta puede llegar a crear una crisis asmática bastante fuerte, el que tiene un problema en el corazón, el que tiene diabetes, o sea, un montón de enfermedades que en su mayoría tiene una fuerte reactividad ante los aspectos emocionales, pues al estar sometido a estas situaciones de maltrato, de acoso por mucho tiempo, pues puede repercutir no solamente en su salud física, sino también en su salud mental, ¿sí? Por eso el aspecto concreto de lo que es la salud mental. ¿Qué tan fuertes sean esas repercusiones? Bueno, pues va a depender, desde luego, de lo que pasa con la persona, el tipo de acoso y, desde luego, los recursos que tiene esta persona, ¿sí? Los recursos personales, familiares, y en esto vuelvo e insisto, si sabemos que una persona que ha sido víctima, si es el caso, denunciémoslo, paremos esta situación, si es tan grave para generar un sometimiento, hagámoslo legalmente hablando y busquemos ayuda profesional para la persona víctima, busquémoslo, no es una cuestión de, ay, eso ponle ganas, eso no les hagas caso, no importa, a palabras necias oídos soltos, no, no es así de fácil. Si estamos hablando de que ha sido una situación fuerte por un tiempo sostenido, entonces cabe bastante es pertinente el apoyo de un profesional en el área de la psicología, que pueda ayudar a que esta persona exprese todo este dolor, que no vaya a afectar su autoestima, que no vaya a tener repercusiones en su futuro, que revise qué consecuencias se tiene que hacer una valoración de los daños específicos ocurridos, emocionales y físicos, con lo ocurrido con esta persona. Esto también es supremamente indispensable. Y finalmente quiero comentarles, bueno, ¿cuál es el papel que jugamos los padres, que juegan los educadores en todo este tema del ciberacoso? Pues bueno, es un papel fundamental. Primero hay que educar a las personas de qué es el ciberacoso, que esto es un delito, que son víctimas, que no fue un error. Es muy común y hay que decirlo, y por eso de hecho se ha hablado mucho también en los medios de comunicación, de que tener mucho cuidado de, por ejemplo, las imágenes que se comparten. Y esto pasa mucho no solamente en la adolescencia, sino también en los adultos, de esta nueva tendencia con tener sexo en la cámara, de mandar fotos de partes íntimas y demás, porque puede ser posible que esas personas también violen la seguridad de los equipos o que incluso sea una misma persona que era el noviacito, que era la pareja, la novia, discuten y empiezan a empezar a pedir dinero, a querer hacer daño o publican simplemente las fotos, los videos, las informaciones. Entonces, este tipo de información hay que hablarle, ¿sí? Hay que hablarles de los riesgos, por ejemplo, a las personas de enviar fotos exponiendo su cuerpo, sus partes íntimas, porque realmente no sabemos cuál es el uso que se le puede dar inmediato o en un futuro y no necesariamente la persona a la que ustedes se lo están viendo. Recordemos que tenemos nubes que pueden violar la seguridad de estas copias que se generan, que pueden robar un celular donde estén estas fotos, que alguien puede ver el contenido de alguna manera, por correo, por redes. Entonces, tengamos muchísimo cuidado en ese sentido y también aprender cuando no tiene que ver con la parte de la sexualidad del cuerpo que las burlas, el gordo, el blanco, el negro, el blanco, cualquier tipo de burla que se presente, racismo, clasismo, pues la persona está siendo víctima, no tiene por qué avergonzarse y los que están actuando mal son aquellos que están generando el acoso. Entonces, hay que aclararlo, hay que tener mecanismos claros en las instituciones educativas y en las empresas de cómo actuar ante esta situación y, como dijimos, darle parte a las autoridades cuando sea del lugar. Enviar ayuda profesional, orientar a la persona y no estemos como, ay, bueno, no me quiere decir. Es muy probable que si yo veo un cambio muy abrupto en alguien y de primerazo me acerco y le digo, ¿qué te pasa? ¿Te ocurrió algo? ¿Por qué no te quieres conectar? La persona no quiere hablar, lo cual es normal. ¿Qué le dejamos? Ay, bueno, es un problema. No, no es un problema. Esa persona está tan lastimada que no está en esa capacidad de poder a veces tomar la decisión de subir la voz. Entonces, hay que darle el acompañamiento, hay que investigar y hay que darle la confianza para que esta persona se atreva a hablar, a buscar ayuda profesional, a denunciar ante las autoridades pertinentes y que le podamos apoyar sobre todo para parar la situación de ciberacoso de la cual está siendo víctima. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y recuerden que para trabajar este o cualquier otro tema estoy a su disposición. Pueden buscar mi sitio web Andrea Manjarrés Psicología o en las redes sociales. Feliz y bendecido día para todos. Bye, bye. Bien, gracias. Muchas gracias a la doctora Andrea Manjarrés por su tema del día de hoy, como siempre, interesante, interesantísimo, lo que nos trae cada jueves la doctora Manjarrés.